Vamos a iniciar esta parte presentando al jurado que esta tarde nos acompaña y que está compuesto por la señorita Loreto Vera, ella es egresada de derecho y coordinadora del 9º Torneo Interescolar de Debate Competitivo de la 5ª Región. Nos acompaña también el señor Víctor Gallardo, el estudiante de Ingeniería Civil e Informática, y capitán del equipo de debates de nuestra Casa de Estudios. Y además nos acompaña el señor Carlos Fernández, el estudiante de Ingeniería Civil, fundador, coordinador, debatiente, entre otras, del equipo de debates de nuestra Casa de Estudios. Pido por favor para ellos un aplauso. Por el tercer lugar entonces, con el siguiente tópico, es el crecimiento económico, la vía más determinante para incrementar el bienestar de la población, se enfrentan el Colegio Luterano Concordia con la postura afirmativa, versus el Colegio CREP con la postura negativa. Un aplauso para todos ustedes antes de comenzar. Le corresponde entonces pasar adelante al primer turno del equipo afirmativo. Dispone de dos minutos con tiempo protegido. Buenas tardes, distinguidos, jurados y público presentes. Como bancada afirmativa representamos al Colegio Luterano Concordia. En esta ocasión hemos sido convocados por la siguiente tesis de hechos. Es el crecimiento económico, la vía más determinante para el incremento del bienestar de la población. Antes de comenzar, debemos definir algunos conceptos claves. Me permite citar, según la RAE, Vía es el camino a algún lugar o hecho. Más es en mayor grado o en mayor cantidad. Determinantes son fijar los términos de algo. Y por último, incrementar es aumentar. En tanto, entenderemos crecimiento económico según las palabras de Paul Somerson, premio Nobel en Economía del año 1970. Y dice así, me permite citar, La capacidad que tiene el mercado de generar beneficios. Los beneficios se extraen, los beneficios se reinvierten. La capital, la productividad y los ingresos per cápita se disparan. Y esto produce el crecimiento económico. En tanto, entenderemos beneficio social según la visión del Banco Mundial en el año 2011. Y Paul dice así, me permite citar, Es la mezcla entre el bienestar material, que incluye componentes intangibles como tangibles. En los intangibles encontraremos la calidad del medio ambiente y la seguridad nacional. En tanto, como lo intangible, se verá reflejado en el aumento de los ingresos per cápita y en la capacidad de desarrollo de los individuos. Los países trabajan incesantemente para proporcionarle a la población los medios necesarios a través de la aplicación de políticas públicas como lo son el aumento de la educación, de la salud, de los salarios, etc. Sintetizando nuestra línea argumentativa, en primer lugar, nosotros plantearemos la idea de que el crecimiento económico permitirá a la gente obtener mayores beneficios. Y, en segundo lugar, daremos ejemplificaciones de esto. Señores jurados, si el Estado avanza, nosotros también. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación, le corresponde pasar adelante al segundo turno de la bancada de gobierno. Esta vez dispone de 2 minutos 30 segundos. Si hemos terminado este, la contraparte podrá hacer uso de su derecho a réplica durante un minuto. Si aquello ocurre, te podrá contrarreplicar durante otro minuto. Puede comenzar. Muy buenas tardes. Si el Estado avanza, los componentes de este también. Debemos considerar que el crecimiento económico en un país pasa por el buen mantenimiento de la balanza de sus pagos, en donde es preponderante mantener el equilibrio entre lo que se exporta e importa. Tomando en cuenta esto, debemos comprender que el crecimiento económico se convierte, equilibrado y sostenido en el tiempo, se convierte en el camino más determinante para el bienestar social. Cabe destacar que el desarrollo de una nación es sinónimo de la conversión de un Estado a uno de tipo subsidiario, que logra fiscalizar de manera eficiente las transacciones realizadas en el mercado. y además logra mantener el equilibrio en los presupuestos anuales para ser reinvertidos nuevamente en las áreas de interés general. A través de las palabras del doctor en Economía William Norhouse de la Universidad de Yale, esto queda más claro. Me permito citar. El rol del Estado es incentivar la innovación y la productividad. Tras esto realizado, desempeña a menudo la reinversión en capital humano, a través de la educación, la salud y el transporte, lo cual trae consigo una estabilidad social sin parangón. Entonces, señores, cabe cuestionarse. ¿No es el crecimiento del fisco el que terminará por regular toda esfera macroeconómica que penetrará fuertemente en el ámbito individual? Debemos aludir entonces a que este crecimiento económico me permitirá como Estado reinvertir en áreas importantes para la sociedad, como son la educación, la salud, la mejora en los sistemas de transporte, etc. Lo que pasa por el buen desarrollo de los presupuestos anuales fiscales, como pasa en los países desarrollados y en los países en vía de él. ¿O acaso existe algún otro camino más determinante que el crecimiento económico? No, señores. El crecimiento económico es el que me va a permitir avanzar hacia el beneficio social, ya que se necesitan recursos para poder realizar las obras en las distintas áreas de la sociedad. Para que bajo la lógica de cualquier sistema económico, los mayores beneficiados con esto sean los componentes de una nación. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si sea la contraparte, por favor, de pie. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, quería preguntarte si es que es cierto que el crecimiento económico es una parte importante para todos, en todo el país, por lo menos en Chile también, pero es la distribución que está actualmente está bien hecha. O sea, la gente que tiene menor ingreso, que serían 72 mil pesos, se llaman indigentes. Si a estas personas tú le entregas 2 mil pesos más, ganan 74 mil pesos. Estas personas, al final y al cabo, pasan a ser una de las personas que viven bien, o sea, las personas que viven dentro de un contexto normal, tienen la capacidad de poder vivir sin necesidad de pasar hambre, pasar frío, etcétera, para pagar un arriendo que mínimo son 100 mil pesos. Entonces, por eso, la distribución yo creo que es un poco más importante que el crecimiento económico, porque la distribución es donde importa más el capital. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que todo, el crecimiento económico va a afectar de manera positiva a todos los países, ¿ya? Y además, estamos aquí, la premisa no importa si es el más determinante. Y claramente, con el crecimiento económico, se va a haber beneficiado de las políticas públicas. Y las políticas públicas, ¿qué es lo que hace? Beneficia a toda la población, de una manera menor o mayor, pero igualmente la beneficia. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa el tercer turno de la bancada de gobierno. También dispone de dos minutos y treinta segundos. Terminado este, la contraparte podrá ejercer su derecho a réplica. Muy buenas tardes. Indudablemente, el bienestar de la población pasa por el crecimiento económico de un país. Los gobiernos pueden influir en los niveles de producción, empleo e inflación, utilizando cuidadosamente sus poderes monetarios y fiscales. Mediante estos dos instrumentos, la política macroeconómica, los gobiernos pueden influir en el nivel de gasto total, en las tasas de crecimiento, en los niveles de empleo y además de poder controlar las tasas inflacionarias. Esta última, nefasta, puesto que si son altas, para lograr conseguir el bienestar de la población. Ahora bien, si los niveles de ingresos aumentan al nivel de Estado, la reinversión en políticas públicas va a ser más alta y por lo tanto la población va a alcanzar el anhelado desarrollo y tranquilidad. Debemos entender entonces que la economía que está en permanente crecimiento le ofrecen a los habitantes posibilidades verdaderas de desarrollo. Los países desarrollados según el Fondo Humanitario Internacional en un informe del año 2010, me permito citar, aportan cada vez más la brecha social existente entre los diversos estamentos y a su vez invierten gran cantidad de recursos en las políticas públicas, lo que permite establecer largos periodos de restabilidad social. Esto se extrapola a cualquier tipo de economía, ya sea privada, ya sea mixta o centralizada. Ahora bien, si los niveles de ingresos aumentan a nivel Estado, la reinversión en políticas públicas será más alta. Debemos entender entonces que las economías que están en permanente crecimiento económico ofrecen políticas de bienestar hacia la sociedad. Y un claro ejemplo de esto es nuestra nación, Chile, que tiene una gran tasa durante el último año está comprobado que la tasa de crecimiento fue de un 5,2% según el informe entregado por la OCDE en el mes de julio del año 2012. Este permite también proyectar el presupuesto para 2013 que indica que provocará un clima menos alborotado en el cierre del año. Además de esto, para el proyecto 2013 hay un incremento de un 5% de los salarios del sector público. Además de esto, como si fuese poco, se hará una entrega de bonos de término de conflicto. Muchas gracias. ¿Sea la contraparte hacer uso de su dicho réplica? Buenas tardes nuevamente. Es cierto que el país crece en general, eso es verdad, a través de la economía, pero los habitantes reciben este beneficio como lo reciben. Es cierto que el país ha crecido en el 5,2% como dijiste anteriormente, pero se ha visto el pueblo en sí beneficiado de esto y cómo se ha visto reflejado. No hay ninguna entidad que nos esté probando que la gente está con mayor felicidad gracias a este crecimiento económico. Como mencionaba anteriormente, Chile durante el último año ha aumentado su tasa en un 5% según el informe entregado por la OCDE. Por lo tanto, por otro lado, según la OCDE, la brecha social en Chile ha disminuido. ¿Qué curioso esto? Espero haber respondido tu respuesta. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar paso entonces al primer turno de la bancada de oposición. Dispone de dos minutos con tiempo protegido. Buenas tardes, jurado, contraparte, compañeros de bancada y público presente. Mi nombre es Gabriela Pérez y introduciré nuestra postura en contra a la provincia que nos convoca. ¿Es el crecimiento económico la vía más determinante para el bienestar de la población? Por el crecimiento económico entendemos el aumento de bienes y servicios que posee un país o una región en un periodo de tiempo determinado. También, esto deriva en un aumento de indicadores económicos como son la inversión, el gasto energético y una positiva balanza de la economía. Esto, teóricamente, nos lleva a pensar que deriva en un mejor bienestar de la población. Pero no siempre es así, ya que el bienestar de la población depende de otros indicadores como, por ejemplo, la repartición de riquezas que tenga el país y las expectativas intelectuales y espirituales que posee acá en Lili. En nuestro primer argumento demostraremos algunas deficiencias que tienen algunos indicadores económicos y su implicancia en la vida de las personas. Y en nuestro segundo argumento defenderemos la idea de que el crecimiento económico no es la vida más determinante para el bienestar de la población. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 En continuación el segundo turno de la bancada de oposición dispone de 2 minutos 30 segundos. Terminado este la contraparte podrá hacer uso de su derecho a repito. Buenas tardes jurados contrapartes compañeros de bancada y público presente. Mi nombre es Paulina Gurtog y en el día de hoy presentaré el primer argumento en contra de la premisa que hoy nos convoca. Como bancada queremos plantear un primer problema el Producto Interno Bruto como sistema indicador del crecimiento económico. Uno de los factores estadísticamente relacionados con el bienestar de una sociedad es el crecimiento económico efectivamente. Sin embargo el PIB no recoge aspectos que sí realmente son relevantes para el bienestar de una sociedad. Las deficiencias de este sistema indicador se pueden resumir en varias cosas. Por ejemplo tiene un enfoque cuantitativo y materialista. condiciones laborales el mayor uso del tiempo de ocio calidad de vida en cosas como educación y salud son cosas que el PIB no recoge. Por otro lado el sistema indicador Producto Interno Bruto se limita a contabilizar la parte positiva de las actividades económicas que tiene un país. Por ejemplo si una industria papelera destruye un bosque el PIB se va a limitar a contar monetariamente lo que este hace pero no a la tala de árboles lo que por otro lado también lo hace económicamente no sustentable. En segundo lugar debemos considerar un punto importante y centrar en nuestra conversación ¿dónde queda la distribución eficiente de las riquezas? Tomemos el ejemplo de Chile. Chile como bien mencionaba la contraparte ha tenido un crecimiento anual de 5,2% lo que ha permitido que su ingreso per cápita se eleve en un 96% entre los años 1990 y 2010. Pero esto se ha concentrado en pocas manos. Persiste una inaceptable desigualdad de ingresos en los niveles de calidad de vida. Según la última encuesta CACET solo el 20,8% de la sociedad chilena se considera satisfecha con su calidad de vida sueldo mínimo educación sistema de salud alza de precios y cesantía. El ingreso del porcentaje más rico del país es 17 veces más grande que de la población pobre. Por lo tanto estos factores económicos no nos demuestran que si una distribución no es clara y no es equitativa para toda la población chilena ¿cómo puede causar beneficios? Muchas gracias. Gracias. Tú señalas que la vida distribución como la vida más importante aparentemente me podría explicar cómo habría distribución de recursos si no hay recursos puesto que el crecimiento económico nos permite tener recursos. Además debemos considerar al PIB como un sistema de medición oficial por lo tanto a partir de esto quiero decir que si tú dices que el crecimiento económico y el incremento del bienestar social entre ellos no existe una relación directamente proporcional al privilegiar la vida de distribución como las políticas públicas ¿cómo explicaría que entre el año 2011 y el 2012 hubo un aumento del PIB y paralelamente un presupuesto en educación aumentaron 10% o también entre el año 2012 y 2013 incrementó el PIB y se destinaron 12% más también en este sector de educación o en el caso contrario que en Chile como el año 2001 al 2002 disminuyera el PIB y consecuentemente ¿qué pasó? el presupuesto en educación bajó un 31% y yo solo te indico educación como algunos porque también está salud y entre otros más que nos permiten definir o sea es solo elemento del... Muchas gracias Buenas tardes me refiero a la distribución no como el factor más determinante pero sí queriendo resaltar que el crecimiento económico no es lo más determinante por lo mismo porque ¿de qué sirve tener un crecimiento económico tan elevado si la calidad de vida es baja? ¿Por qué? ¿Por qué no están bien distribuidas las riquezas? En cambio si estuvieran bien distribuidas las riquezas tanto en la educación como salud como en diversos tipos que el Estado se debería hacer cargo la calidad de vida aumentaría por lo tanto el bienestar de la sociedad también aumentaría Muchas gracias Muchas gracias A continuación el tercer turno de la bancada de oposición Terminado su tiempo la contraparte podrá hacer uso de su derecho a réplica Buenas tardes jurado contra parte el compañero de la bancada y público presente Mi nombre es Juan Pablo Núñez y el día de hoy les presentaré el segundo argumento en contra de la premisa que nos convoca El crecimiento económico mide sólo lo competitivo lo que genera un país o región muy por el contrario del desarrollo que va abogado al bienestar de hecho estos dos son contrapolares el primero no tiene que estar netamente ligado al segundo según la RAE el bienestar se define como el conjunto de cosas necesarias para el bienvivir y en base a esto podemos plantear que el crecimiento es una variable necesaria muy necesaria pero no la fundamental o no la más determinante debido a que existen otras muy fundamentales incluso más que estas como por ejemplo la distribución de riqueza o podemos hablar sobre abocarnos a la salud la educación la cultura etc. un caso muy claro es el de China que tiene un elevado crecimiento económico y de consumo pero en base a su constitución de 1975 que la define como un estado socialista de dictadura del proletariado inhibe la libertad del ciudadano que cosas que en un estado occidental podrían ser muy normales allá está prohibido o está limitado la mayor producción como lo decían aquí en mi contraparte no necesariamente tiene que ver con la felicidad o el bienestar de la población de hecho en Chile como ya lo dijo mi compañera los índices son muy elevados a un país como nosotros pero aún así se pierde esto por ejemplo en cosas paróricas que no son intangibles son inmateriales como el valor de la tolerancia la libertad o la igualdad de hecho vamos a poner otro ejemplo Holanda tiene una población muy similar a la de Chile de exactamente un 16 como 7 7 millones de habitantes pero solo un crecimiento de un 1,4% muy por debajo de lo que tiene Chile aún así las condiciones chilenas están muy lejanas de ser como la holandesa porque Holanda el estado aunque sea de política privada satisface las necesidades básicas como son la educación vivienda o salud y por otra parte los valores inmateriales o intangibles son primordiales como el hecho de la tolerancia la libertad y la igualdad muchas gracias primero que todo tú señalas el bienestar como algo tú señalas como la desconformidad algo subjetivo pero no se puede medir el bienestar social como algo mediante la subjetividad tiene que considerarse como algo más concreto como nosotros lo planteamos en esta introducción bienestar social algo que es algo tangible bueno a partir de esto quiero hacerte ponerte un ejemplo coloquemos el ejemplo de una empresa una empresa privada la empresa comienza a producir año tras año cada vez más por lo cual su ganancia aumenta considerablemente esto permite reinvertir año tras año en mejor infraestructura en el aumento de remuneraciones y los empleados lo cual generará un círculo en el cual en algún momento se va a volver a obtener más ganancia aumentando a su vez el uso idéntico ¿acaso esto no demuestra realizando la energía con el Estado que el crecimiento económico es sinónimo de bienestar? ¿cómo refuterías dicho planteamiento? muchas gracias básicamente lo que voy yo es que no necesariamente tiene que ser algo tangible de hecho es el problema del crecimiento económico y del producto interno bruto de cómo lo mide nos mide los valores intangibles que no necesariamente deben ser subjetivos yo lo tengo que tomar desde un punto subjetivo el que no haya libertad el que no haya igualdad o el que no haya tolerancia desde ese punto el crecimiento económico lo abocas al bienestar yo no voy a estar bien si por ejemplo sufro de discriminación eso no es algo subjetivo es alguna realidad muchas gracias muchas gracias se reúnen ambos equipos exclusivamente los titulares con el capitán de equipo durante tres minutos a preparar la estrategia de refutación que no haya Gracias. 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 Bien, ha finalizado la fase de reunión de equipo. Vamos a iniciar la segunda parte, es decir, la fase de reputación, donde el énfasis está puesto en tratar de minimizar o desacreditar los argumentos de nuestros oponentes. Por lo tanto, le corresponde iniciar a la bancada negativa. Bancada en posición, por favor, adelante. Nuevamente dispone de 2 minutos 30 segundos. Buenas tardes nuevamente. Bueno, mi bancada quiere seguir afirmando que el crecimiento económico en sí es importante, pero no lo más relevante ni el más determinante para el bienestar de una sociedad. ¿Por qué? Como bien decía la contraparte, el crecimiento económico ayuda o es necesario para cubrir las necesidades básicas. Pero, ¿qué pasa si este crecimiento económico, este PIB de Chile, por ejemplo, no se distribuye a la sociedad en total? No, esa sociedad no va a poder cubrir sus necesidades básicas. Entonces, ¿qué sacamos con tener un crecimiento económico muy alto para poder cubrir esas necesidades básicas, si no se van a poder distribuir de manera equitativa? Por otra parte, seguimos estableciendo que el bienestar de una sociedad no solamente es dinero, también son cosas intangibles, como los valores que nombraba mi compañero, la libertad, la tolerancia. El mismo ejemplo que dio él. ¿Qué sacamos con tener el mayor crecimiento económico mundial si a los niños en el colegio les hacen bullying, por ejemplo? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Tú mencionaste el tema de la distribución. Cabe destacar que la distribución no es la vía más determinante, porque si no hay un crecimiento económico, ¿qué vamos a distribuir para la gente? También mencionaste que, como naturalmente tu postura en contra, dijiste que el crecimiento económico no es la vía más determinante. Entonces, ¿cuál es la vía más determinante que deja debajo el crecimiento económico? Sino que el crecimiento económico nos permite satisfacer nuestras necesidades básicas, tales como comprar una casa o comprar alimento. ¿Puede los valores y los sentimientos comprar alimento? ¿Puede satisfacer nuestras necesidades básicas y hacer un bienestar social? Bueno, como bien tú mencionaste, hay que dejar un balance. No es ni el crecimiento económico ni la distribución. Porque como bien dijiste, sin crecimiento económico no existe un tipo de distribución. Pero, por lo mismo, el crecimiento económico no se puede convertir en lo más determinante, porque el mismo Chile pasa. Con un crecimiento económico altísimo y sin distribución, la sociedad, en la última encuesta que hacen, demuestra que no está en un bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúo al siguiente turno de la bancada de la oposición. Muy buenas tardes. Volviendo a lo intangible, lo subjetivo, hay muchas cosas más allá de lo material. De hecho, si nos abocamos de nuevo a lo que decía mi compañera, lo que pasa en un colegio es que el bullying genera una situación de malestar. No un bienestar personal. En Chile, no necesariamente la distribución tiene que ser lo más importante. Es decir, como ya nos dijeron ustedes, no hay recursos, no hay distribución. Pero con muchos recursos, aún así, no se puede distribuir bien. Incluso, la salud en Chile no está, como da el ejemplo de Holanda, no está garantizada por el Estado. Y no cubre las necesidades básicas. La educación no está garantizada por el Estado. Y no cubre las necesidades básicas. Teniendo un crecimiento muy por mayor que incluso países desarrollados. Entonces, en ese sentido, ¿dónde está el crecimiento económico? ¿Dónde está presente la educación chilena? ¿Dónde está presente la salud? ¿Dónde está presente en general en las personas, en el bienestar de las personas? Sí, lo dice en la encuesta que está muy cordeado. Muchas gracias. Buenas tardes. Tú mencionaste que la vía más determinante para el bienestar pasa ya por un tema intangible. Bueno, voy a mencionar que hay un estudio de Mireplan, el 2012, del ministro Lavín, que menciona que el 85% de Chile es feliz. Además, mencionaste que el crecimiento económico no necesariamente impide un bienestar, siendo que entra en juego el tema de la distribución. Bueno, te quiero decir que la mayoría de los países se rigen por una política pública, como bien dije en mi introducción. Estas políticas públicas lo que hacen es distribuir de mejor manera los ingresos del país. ¿Y qué vamos a distribuir? El crecimiento económico que recibe Chile, a través del Producto Interno Bruto. Muchas gracias. Bueno, feliz o bienestar. ¿De qué estamos hablando? ¿De felicidad o de bienestar? Porque si podemos decir, no, el 85% según la encuesta que dice tú es feliz, pero el 85% vive en un estado de bienestar, vive en buenas condiciones, tiene garantizada su educación, tiene garantizada su salud. Muchas gracias. A continuación, la mancada afirmaría. Muy buenas tardes, miembros del jurado, bancada de oposición, público presente. Mi nombre es Valeria Matambio y en esta oportunidad nos corresponde el primer contraumento a favor de mi bancada. Durante la introducción de la bancada de oposición, señalan crecimiento económico como el aumento de bienes. Podemos señalar exactamente esto como tal cuando el crecimiento económico tiene completamente relevancia con el aumento de las arcas fiscales, no necesariamente de bienes. Referente al PIB, se sienta principalmente en que el crecimiento del PIB no va a influir en la calidad de vida de las personas. Pero ¿cómo podemos afirmar esto como erróneo? Se supone que en el 2011 el crecimiento del PIB en nuestro país, del 2011 al 2012, fue de un 6,2%. Esto quiere decir que el presupuesto tanto en salud, en educación, como en otras áreas, ha ido aumentando considerablemente gracias al crecimiento de este mismo PIB. Lo mismo sucede con el desempleo. El desempleo en el año 2011 alcanzaba a las 602.000 personas. En cambio, cuando avanzamos hacia el periodo 2012, donde el aumento del PIB influyó, el desempleo disminuyó a 518.000 personas. O sea, claramente, el aumento del PIB ha ido en beneficio de la misma sociedad. Ahora, en cuanto a que también se refiere a que el PIB no contabiliza, solo contabiliza lo positivo. En cambio, podemos hallar claramente estudios en que muchas veces las economías han ido disminuyendo su cantidad de PIB y no necesariamente eso es un valor positivo para la entidad que se está aplicando este estudio. Es el ejemplo de Chile en los años 2002-2001, en donde hubo una fuerte recesión en el país y claramente los índices del PIB bajaron. En relación al PIB, que en un momento señalan como un ejemplo de que no se refiere, como un ejemplo de que se encarga de medir, no lo bueno, sino lo malo, pero en referente a la tala de árboles. Pero fue como un ejemplo. Entonces, esto, ¿cómo lo podemos señalar? El PIB no se encarga de ver estudios así de campos, de tipo geográfico, ni nada de eso. Se encarga de ver las ganancias que tiene un país durante un año, que se realizan anualmente. Entonces, ¿qué es lo que establecemos nosotros? Que el crecimiento económico es la vía más determinante, pero no el único. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por cierto, el transporte de la zona es decir que el crecimiento económico es parte de un progreso para el país, pero estamos hablando de una balanza, estamos hablando de una equidad. O sea, de que si el 17% de las personas más ricas, o sea, de las personas ricas ganan 17 veces más que una persona que está viviendo bajo condiciones prácticamente miserables, estamos hablando de una mala distribución del país. Claro, con progreso económico tenemos progreso al país, pero no necesariamente tenemos un progreso hacia el bienestar de las personas. ¿Por qué cuando la gente, o sea, cuando el país gana más, la gente debería ir más si es que no se distribuye bien? Cuando se distribuye bien, la gente va avanzando más. Y en estos casos, por lo menos, no se ha distribuido. Muchas gracias. Bueno, cuando hay un crecimiento económico, o sea, hay ganancias en el país, esto se va a ir distribuyendo a través de un presupuesto nacional a diferentes carteras del Estado. Estos Estados se van a encargar de distribuir estas cantidades de dinero de manera de la que ellos estimen conveniente. Por lo tanto, una mala distribución sería algo muy poco posible dentro de un organismo que debiese estar especializado en el ámbito en que se desarrolla. De hecho, un informe hecho por la OCDE, en el año 2009, ha señalado que Chile ha experimentado una disminución hacia su diferencia entre la brecha social, hacia su diferencia entre una clase social y otra. Por lo tanto, a lo que tú te refieres, no sería completamente válido, ya que la pobreza últimamente también ha ido en disminución. Muchas gracias. Continúa la bancada de gobierno. Esta vez también dispone de 2 minutos 30 segundos. Muy buenas tardes, parte, contraparte, jurado y público presente. Mi nombre es Denise López y represento a la bancada afirmativa del Colegio Luterano Concordia. Primero que todo, dentro de la premisa hablamos de un concepto macroeconómico, ya sea personalmente o a nivel de Estado. Esto quiere decir que, si hablamos del bienestar de la población, podemos decir que, si el Estado crece, el individuo crece con este. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que, si el crecimiento económico más el bienestar de la población, estos dos van a ser directamente proporcionales porque ambos necesitan uno del otro. La contraparte menciona un ejemplo del país que es Holanda. Pero el crecimiento no es significativo para ellos, pero es significativo para su país. Por lo tanto, ese ejemplo nos estaría dando el favor a nosotros. Pero nosotros presentamos un ejemplo. Suiza, un país desarrollado, que de hecho está demostrado por el coeficiente Gini, que es un país que dentro del país la brecha social es sumamente mínima. ¿Y a qué se debe esto? Crecimiento económico. También, la contraparte, al parecer, no menciona sus fuentes de dónde saca sus conceptos para poder basarse en lo que sigue de sus argumentos. En una primera instancia, la argumentadora nos da el favor a nosotros al decir que el crecimiento que tiene Chile con un 5,2% no está dando el favor a nosotros al mencionar esa parte porque estamos hablando de que esto no sucede así, ¿o no? Ahora, también mencionan lo que es la felicidad. Pero hay que extrapolar esto y decir que gracias al crecimiento económico uno puede tener la felicidad. Por todo lo anterior, muchas gracias. ¿Se ve la contraparte, Romilán? Buenas tardes, nuevamente. Claro, el Estado parece con la gente, pero está bien distribuido. Vamos de nuevo a volver a jugar con lo mismo. Es cierto, China y Irán más, cada vez más. En otros países se da lo mismo, por ejemplo, en Holanda, como hemos reiterado. Holanda ha subido sus niveles junto con su gente, pero en Chile ha subido el nivel económico, pero la gente no ha incrementado. ¿Y por qué no se ve? Esto está basado, obviamente, en gracias a la encuesta CACER y al Fondo Monetario. Ahí es donde respaldamos toda nuestra argumentación. Y es base a esta equidad. Porque el país es más desarrollado, la gente sí crece con el Estado, porque sirve bien, se gana bien y las cosas se mantienen en una equidad. En cambio, en Chile los suelos no han subido de una manera considerable a lo que sí se ha ganado gracias al desarrollo económico. Eso es muy interesante. Primero que todo, me gustaría decir que existe el informe de la OCDE en lo relativo al mercado de trabajo chileno que lo publicaron en el 2009, en el cual nos dicen que el crecimiento económico que tuvo Chile durante las dos décadas anteriores ha sido significativo de tal forma que ha ayudado a reducir la pobreza. En ese caso, ¿por qué lo que la contraparte dice se contradice con lo que la OCDE presenta en tal informe? Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el discurso de clausura de la bancada de oposición. Buenas tardes, jurados. Buenas tardes, contraparte, compañeros amargados y públicos pesados. Mi nombre es Franco Arrate y hoy estoy en la postura en contra. En conclusión, el crecimiento económico, obviamente que es necesario, todos lo sabemos. Pero no es el más determinante, obviamente que no. ¿Qué pasa con la felicidad de cada uno? ¿Qué pasa con la felicidad de todos? Aquí voy con esto. Una gente puede crecer mucho, o sea, el país puede crecer mucho. Pero ¿qué pasa con la felicidad de esas personas? Con la estabilidad de esas personas. Además, cabe mencionar que ustedes mintieron con la respuesta que hacen. Que nosotros vimos y está el 20% tan solo feliz, no el 85%. El vivir bien es un complemento de factores que no se puede considerar tan solo uno. Un ambiente social de bienestar a través de valores como lo transversal son iguales o más determinantes en lo económico. Que no, como ustedes dicen, se miden con índices, pero si bien es fundamental para el vivir bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Para finalizar este debate, el discurso de clausura de la bancada de gobierno. Muy buenas tardes. Es innegable no señalar que la bancada de oposición ha cometido ciertos errores en cuanto a la interpretación y o entendimiento de la premisa a discutir. La cual alude si es el crecimiento económico, la vía más precedente para aumentar el bienestar de una población. Puesto que la bancada de oposición ha basado sus argumentos en las deficiencias de indicadores económicos. Y por otra parte, en las deficiencias del crecimiento económico cuando esta es la base de cualquier vía. O sea, es la que va antes de cualquier otra vía que se pueda discutir. Contrariamente a esta postura, nuestra bancada afirmó terminantemente que el crecimiento económico es la vía más importante para llegar al bienestar social. Lo cual fue demostrado mediante dos grandes argumentos. El primero, expuesto por mi compañera Valentina Orellana, trató acerca de los beneficios que conlleva el crecimiento macroeconómico. Y el segundo argumento, presentado por mi compañera Pia Morales, da dos ejemplificaciones de lo dicho anteriormente. El crecimiento económico es la vía más importante para llegar a aumentar el bienestar social. ¿Por qué? La respuesta a este interrogante es muy simple. El hecho de que en un país haya más recursos, más dinero, esto se refleja en más ingresos a las empresas. Las empresas son las que, o esto se puede también reflejar en el trabajo. Lo cual ya es algo positivo. Pero no es lo más importante. Lo más importante valido al hecho de que haya más ingresos en las empresas, son más los impuestos que se cobran. Al cobrar más impuestos, estos impuestos se van al fisco. Y este porcentaje de estos ingresos se van a las políticas públicas que son las encargadas de distribuir estos mismos ingresos en las distintas áreas. Así se destinarán en educación, salud, vivienda, recreación, entre otros aspectos mucho más importantes. Por lo cual podemos, señor del jurado, reafirmar nuestra postura, adiviendo que efectivamente el crecimiento económico es la vía más importante para lograr alcanzar, aumentar el bienestar de la población. Por su atención, muchísimas gracias. Un aplauso para la gente. Invitamos a las alcaldas al saludo correspondiente. Lejos. Y luego vamos a hacer un breve receso.